¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Por qué este pavo? ¿Qué hace, coño? ¿No viste pavo, tío? ¿Cómo que se puede hacer wallband desde ahí? ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con Flores, un personaje que no utilizo desde hace mil años la verdad, así que nada como me pedís que haga vídeos, en este caso con personajes que no utilice mucho, pues, aquí lo tenéis amigos y amigas, jugando con Flores en el mapa de Chalet, amigos, en el mapa de Lidrolal perdón, ya sabes que un like, una suscripción se agradece para más vídeos de Rainbow Six en el canal, por supuesto ¡Vale, venga, va! Vamos a ver qué podemos hacer, están en cachimbas, gente, tengo un dolor de pierdas que de verdad no sé, tío, es que no sé ni andar voy cojeando a los sitios, te lo juro, ¿eh? Esto fue porque el otro día, tío, hice pierna y tal, llevaba mucho tiempo sin hacer y unas agujetas de cuidado, tú pero unos agujetas de cuidado, tú que no tenéis sentido el dolor que llevo en las piernas, ¿eh? ¡De verdad! ¡Uy, me he cargado uno con el don! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vamos a meter otro No me jodas, no me jodas Menos mal, tú Menos mal la madre que me parió Menos mal la madre que me parió ¿Vale? Lo saco de ahí, ¿eh? Lo he sacado, bro, lo he sacado literalmente, voy a seguir metiendo drones, bro Ese pavo está jugando a... No me puedo creer que la Sofía haya muerto, tío Ese pavo está jugando a alesivo Lo he sacado de ahí, bro Literalmente, bro Pusearla, pusearla Muerto ¿Vamos? Muerto Abajo Está abajo, bro ¡Vamooooooos! ¡Sí, señor! ¡Dais! ¡Qué buena, qué buena! ¡4K! ¡Vamos, amigos, amigos! ¡Déselo a Antonio! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Va, tío! Estaba todo desmotivado, ¿eh? Fíjate lo que veo Es que, gente, llevo... No sé cuándo estaréis viendo este vídeo A lo mejor lo estáis viendo mañana, día martes Día 19 Pero, tío, es que, de verdad Esta mañana he estado prácticamente toda la mañana fuera de mi casa Porque voy a hacer un cuadro y tal, eléctrico y tal Para una cosa que tiene que hacer mi padre y tal Y nada Me lo ha mandado a mí para que lo haga Hoy hemos ido a comprarlo Y nada, tío, de verdad Llevo toda la mañana fuera de casa con un dolor en las dos piernas Que no es ni medio normal Y no sé por qué me he puesto un jacket, la verdad Ahora me lo voy a cambiar Pero la madre que me he parido, tío, de verdad Estoy súper cansado, tío No sabía que iba a tener tantas agujetas, tío De cuando hice pierna, tío Increíble, la verdad Yo creo que es normal, ¿no? Gente, cuando llevas mucho tiempo sin entrenar lo que es pierna y tal Supongo que es normal que tengas unas agujetas brutales, ¿no? Tipo, yo creo que es normal Vaya, dejádmelo abajo en los comentarios si no lo es Pero vaya, yo creo que sí Y es completamente normal, ¿no? Entonces, es lo que os digo Tipo, literalmente es que voy cojeando a los sitios, tío Es una locura La hice ayer Y, Dios Un dolor que flipas, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Vamos a darle caña Vamos a ver si podemos hacer un buen resultado ahora en ataque Y le damos caña al maticón Mira, va Me gusta Qué buena ronda hemos hecho, ¿eh? Como hemos sacado ahí al smoke del sitio Luego han matado ahí al que estaba en el escudo Muy bien, la verdad Me gusta Me gusta Vale, me ha roto el drone así que interesante Me gusta Antes de que me lo haya pillado, ¿sabes? Prefiero que me lo quita antes que me lo... Prefiero que me lo rompa antes que me lo quite, ¿sabes? Vale, perfecto Me gusta Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hacer exactamente lo mismo Menos mal que el vigil no me ha matado, ¿eh, gente? Menos mal que el vigil no me ha matado Te lo digo así, claro Bueno, vamos a ver si pillamos a alguien por aquí Vale No veo a nadie Aquí tampoco Vale, ok No veo a nadie por aquí Ya sé que no es Vale, voy a tirar el drone por aquí, gente Qué buena Voy a tirar el drone por aquí A ver si tienen cositas, ¿sabes? Si se lo puedo... Se lo puedo joder La mato La mato La mato No me lo puedo creer Ay, no la he matado, tú De milagro, ¿eh? De milagro, ¿eh? Yo tengo la mato Que me pase como... Como... Le pase como antes, tú No me lo puedo creer Vale Tienen drone Y... Está difícil, ¿no? Vale, ok Vale No, bro Se complica el temario Se complica el temario Cuidado, va a explotar Vale Me gustaría gente Es que no puedo romper el... El este, bro No puedo romper el escudo, chavales Es la putada Que no puedo romperlo Por el puto mundial, ¿sabes? Ah, mira, me la he roto Porfa Vale, aquí no hay nadie Vale Hay que romper ese escudo 100% Si no, nos van a joder Vale Si has tomado esa posa Está perfecto Bueno, buen push Ojo abajo Bueno, sí señor Qué buena el sledge Me ha gustado el push que ha hecho Porque literalmente sin el sledge Hubiese muerto ya Y lo más seguro Tipo 100% además Qué buena, tío Me ha gustado Qué buen push Me ha gustado Ese escudo, gente Antes que... Antes de irme a por el moci Lo tendría que haber roto Lo tendría que haber roto Porque ese escudo nos jode Que flipas, ¿sabes? Entonces Lo primero Romper, utilidad defensora Que nos pueda joder muchísimo ¿Sabes? Y luego irnos contra la peña A sacarlas de la posa Y todo esto, ¿no? Me gusta Muy bien, muy bien Muy bien jugada por parte del sledge Creo que se ha hecho un ace Increíble, la verdad Ha pushado muy bien Ha pushado sin miedo Literalmente Los he ido sacando poco a poco Hemos centrado los dos muy bien Y literalmente Lo ha aprovechado súper bien La verdad Así que Muy buena ronda Me ha gustado Venga va Me gusta, amigos Vamos a ver si podemos meter Un 3-0 en ataque Sería increíble Sería escandaloso Vamos allá Venga va Esta partida se me dice un like Y que me sigáis En todas mis redes sociales Por cierto Twitter, Instagram y TikTok Lo tenéis por ahí, amigos Venga, vamos Vamos allá Vale, tiene un smoke Perfecto Eh, pues escúchame Tremendo gameplay Está saliendo con flores Y eso que no lo utilizo Absolutamente nada Bueno, increíble La verdad Increíble La verdad Ok Vea va Hay que Hay que joderles Esa rotación No podemos permitir Que jueguen En la rotación Con los drones Hay que tocar Los huevos De una manera increíble ¿Vale? Y mientras Y mientras tanto Lógicamente que Un atacante Como era el Sledge En la anterior ronda Pues vaya avanzando Para acá a poco ¿Sabéis? Así que vamos a ver Qué podemos hacer Vale, vale Tenemos de fuser Bueno Ok 12 Me gusta Vale Nadie aquí Ok Vamos a romper cámara La cámara Perfecto Ok Vamos a romper La ventana esta Para meter la presión Vamos a rompersela Perfecto Vale, vamos a ver Qué podemos hacer Primero vamos a drear No quiero que Que me metan mute Ni nada Vale, perfecto Ok Me coge el drone este Vale, voy a reventar La puerta y todo Con el primer drone 100% Vale Perfecto No, brother Mueres Vale, perfecto Me he quitado Un montón de cosas Ok Vamos allá Vale Nos quitamos el escudo Esto es increíble Esto es increíble Vale Me quedan dos Ojo baño Vamos a mirar baño Vale, baño esta limpio Vale Site is clear Colocado en el Hap Hay una rueda de seguridad Sí, tu es la última Sí Puedes plantar Sí Ok Bien Todavía hay una rueda de seguridad Vamos a la rueda de seguridad Vamos a la rueda de la luz Vale Vale Volteo yo aquí Aguanta, bro No me lo puedo creer, chavales ¡No me lo puedo creer, chavales, tío! ¿Cómo he perdido esto, bro? La cosa es que ahora voy al defuser No sé por qué he hecho esto, tío Me podría haber ido para atrás Encima tenía bien plantado el defuser Ha sido una troleada del... No, no, la he troleada completamente, ¿eh? La he troleada completamente, tío Había plantado en una posición Aparte de super rando Tipo, esa posición Si yo me hubiese ido para la puerta No le daba tiempo de defuser, ¿sabes? Ay, de verdad, Pablo, de verdad Es lo que hay, amigos De un 3-0 a un 2-1 Me encanta Bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? Tipo, las ansias, ¿no? Por hacer una buena ronda Y por hacerla mejor De cómo la habíamos hecho Porque la hemos jugado increíble Cómo hemos sacado a ese smoke De esa posición Ha sido una locura Cómo la hemos jugado Ha sido una locura Me ha gustado mucho Cómo la he jugado, ¿eh? Cómo he sacado a ese smoke Fijaos Que podría haber metido el drone Antes No por la puerta Sino por Antes de entrar por la puerta Pero el pavo Si yo hacía eso El pavo Se va a poner detrás del refuerzo Yo lo que no quería Es lo que os he comentado Tenemos que evitar Que jueguen en esa rotación ¿Qué he hecho? Aprovechar eso Que el pavo Sabía Que se iba a abrir Para el lado izquierdo Y yo pegarle la hostia Es tan simple como eso ¿Sabéis? Así que la verdad Que bastante, bastante Nos ha salido bien Pero luego Pues lógicamente Lo que importa es ganar Y a la hora de terminar Pues nos han podido Las ansias por matar Amigos Es lo que hay Supongo, ¿no? Es lo que hay, tío Vale F Mala decisión La verdad Vamos a reforzar todo esto Me gusta Vamos al lío Mala decisión Gente El Jair creo que lo van a echar De la partida Sí Lo van a echar F Esperemos a ver Si esto no lo remontan Vamos a intentar que no Pero vamos Pero está difícil Mira No lo van a echar A mi lado Vamos 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 a ir amigos Va, va Confiamos Confiamos Va Lo tenemos Me gusta Siempre quitarme ¿Sabes? Tipo Para poder piquear mejor ¿Sabes? Vale No lo sé ya, amigos ¡Vean, va! Recargo Cubridme Porque me paga Ceprifer el pavo Se ha subido para arriba Podría haber matado Vale Vale Se ha pillado ellos También flotido Vale Vamos a aguantar aquí Los atacantes Han localizado Una bomba Recargo Ha tocado Vale 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 No podía hacer Smaple ahí Vale Están puseando ¿Vale? Vale Vamos a evitar que nos enra No me lo puedo creer Bala No me lo puedo creer No podía aguantar más chavales He's pushing me aqua Está complicado Fíjate lo lento que es puseando He's on sight No matis on sight El pavo va súper lento puseando Ay de verdad Qué manera de perder una ronda tan absurda De verdad Ya te están holdeando Ya no vale absolutamente para nada La rotación que has hecho Increíble pero bueno Supongo que es lo que hay Es que es súper Súper lento este pavo Este pavo es el jugador más pussy Que he visto en mi vida Este pavo es el jugador más pussy Que he visto en mi puta vida Es que es una barbaridad lo de este pavo Es una barbaridad lo de este pavo Increíble Creo que me he cargado a uno con el humo Gente cuando iba a entrar Bueno F la verdad F Se ha complicado mucho la ronda La partida tío Me tenía muy acorralado Me tenía entre El de la puerta de cachimbas Luego el de aqua Que me tenía enfilado Y luego el de las escaleras Con lo malo que yo soy Con la SMG aparte Pues Se nos ha complicado mucho el tema ¿Sabes? Pero bueno F supongo Vamos a ponernos un personaje Con mira larga Vamos a ponernos un personaje Con mirado punto cero Vamos a hacer esto bien Vamos a fragear Y ya está Tipo No vamos a intentar Sabes lo que te quiero decir Tampoco vamos a intentar Hacer más cosas ¿Sabes? Tipo Vamos a jugar bien Y ya está Vamos a intentar pegarlas Y punto y pelota Tipo No nos calentemos la cabeza Chavales No nos calentemos la cabeza Tío Ya está No podía hacer nada Tío Tenía tres personas enfilándome Es lo que hay Vamos a reforzar esto Vamos a reforzar también VIP Vamos allá Perfecto Me gusta Vamos a reforzar esto Vale Y nos vamos a quedar Por la zona de agua Podríamos hacer spawn pick Podríamos hacer spawn pick También te digo No estaría mal Un spawn pick No estaría nada mal Y como que el fuce Ha llegado aquí Y ha Haciendo rap El tío No entiendo Como no ha muerto Tipo Increíble Increíble Pero bueno Sin comentarios La verdad No sé Me toca mucho Los cojones Haber perdido esa cuenta Vale Están puseando abajo Vale Ese era yo creo Vale Estuvo uno haciéndome rappel aquí Por si era el fuce Simplemente Vale Vamos a votar aquí Por si el pavo Se va un poco para atrás ¿Sabéis? Harto Eso es Fíjate el pavo Qué cerdo Qué joder Más cerdo Increíble Increíble Pero bueno Cuatro para tres Ya está Simplemente aguantaría Ya está Lo tienen Hemos hecho ahí bien Cargándonos al flores No le he dado tiempo A hacer absolutamente nada No sé Espérate que todavía La perderemos Espérate que todavía Perderemos esto Increíble 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 No me ha dado tiempo A rectificar Y matar a la Grethlok De milagro Es que no me esperaba Para nada De que me piquease Tumbada Sabéis No me lo esperaba Para absolutamente nada Ya te he escuchado Estás muerto Increíble Es que sin puto Comentarios Como estábamos tropeando Las rondas en defensa Que en teoría Es lo más fácil Lo más complicado Lo hemos hecho en ataque Y lo más fácil Lo acabamos perdiendo Un puto increíble Bueno Ok macho Ok tío Vale Perfecto Bueno vamos a seguir Pillando un Un rook La verdad Un rook o nos ponemos Un dog Gente Vamos a ir a cocina Vamos a ir a cocina Mmm Nos ponemos un rook No sé Vamos a ponernos un dog Tío me apetece Vamos a ponernos un dog Con la mira 2.5 Sabéis Tío me apetece Con la mira 1.5 Perdón Vamos a ponernos un dog Porque me puedo chutar Sabes lo que te quiero decir Y si me pegan Súper claro Pues me cubro Y ya está Sabéis Pero no sé Qué injusto está siendo Esta partida La verdad Con lo bien que pintaba Tío Mi equipo no sé Qué está haciendo en defensa Sinceramente Pero bueno XD Supongo Es lo que hay La verdad Es lo que hay Las cosas de la vida Amigos Las cosas de la vida Ibas a hacer un 3-0 en ataque Y te remontaron 4-2 Ok Tipo perfecto ahora Vamos a poner esto Por aquí Vale Reforzamos la zona Ahí está el balcón Bueno es que Hay veces que se refuerza Y otras veces no A ver Si no las refuerzas Tienes que jugar en parque ¿No? Pero En la zona esta de cuadrado No sé por qué Le llama parque Y se tiran Patio a lo mejor Yo quise Vale perfecto Ok Esto por qué Lo hacen así Quita esto Déjame pique De la mente Vamos a poner esto Aquí No 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 put No put No lo pongas amigo Otro less Los atacantes Han encontrado Una boca Vale Vamos a poner Un esta aquí Perdón Y pondría otro Ahí en la En la esta Pero bueno Mira este que es el sí Que me viene bien Porque puedo ganar Posizados A ver Me podré llevar a uno Aquí ¿O no? ¿Qué pensáis? Me mata de la mano Ok Bueno A ver es como me ha matado Vale Perfecto Bueno Ok No Vale Increíble No sé No sé Es que No sé qué decir La verdad No sé qué decir Sinceramente Mira ya les ha entrado El montaño Qué raro Que no nos esté acompañando A nadie por atrás Y que esté puseando Él solo por la cara ¿Sabes? No entiendo Por qué está haciendo eso Está tirando piñas 3 para 5 Está puseando solo El montaño Wow Bueno Eh No voy a hablar Porque Veo que esto Lo he terminado No También te digo Veo que esto Todavía lo he terminado Grande Ah que se han cargado El montaño Pues se la pueden hacer Perfectamente Bueno Se ha complicado El temario Un poco ¿No? Pero bueno Ojo Uno para tres Un minuto y algo Bueno Si eran uno a uno Ya te digo yo Que pierda Qué partida más absurda Tío Qué partida más Random Pero random Random Es que No lo vamos a ganar Puede ser que sí Yo ya no quiero decir nada Tío Porque yo soy un gafe ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo soy un auténtico gafe Es que mirar esto Mirar esto Es increíble Gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque no quiero que el vídeo dure más Espero que os haya gustado la partida Dejadme abajo en los comentarios Y si pensáis que la ganamos o la perdemos Porque realmente puede pasar cualquier cosa Ya llegamos a este punto Han pasado tantas cosas Que no sabes si la vamos a ganar o la vamos a perder Pero yo aquí lo voy a dejar ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y yo ya os comentaré en otro vídeo No sé si en el que vais a tener hoy Pero os comentaré si la he ganado o no ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao